Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Si tú todavía no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Bueno amigos, en este capítulo podemos ver que Alvin se había dado cuenta que Daniela le estaba robando dinero a Héctor, todo para ayudar a Robert en prisión. Vemos que Alvin está totalmente enojado y le dice a Daniela que él se lo va a contar todo a Héctor. Alvin no confía para nada en Daniela porque sabe que ella es una mentirosa y que simplemente quiere salirse con la suya. Cuando Daniela se da cuenta de todo esto, se asusta bastante y va detrás de Alvin para que él no diga la verdad. Sabana sabe que estos hermanos son bastante peligrosos y que Daniela puede encontrarse en grandes problemas con ellos. Podemos ver queridos amigos que la cosa está bastante complicada, pues Daniela está tratando de manipular a Alvin, pero él no se deja porque sabe qué tipo de alimaña es Daniela. Alvin quien se marcha inmediatamente de ese lugar dejando a Daniela hablando sola. Habían unas personas que los oficiales habían atrapado, pues esto habían intentado escapar de prisión, pero fueron capturados por culpa de Robert. Vemos que ahora ellos están bastante enojados con Robert y dicen que la van a pagar o que él la va a pagar caro por todo lo que ha hecho. Estos hombres están bastante enojados y están dispuestos a hacer cualquier cosa porque ahora por culpa de Robert su condena será más alargada porque fue un descubierto intentando escapar. Robert dice que no le tiene miedo y que él no podía meterse en problemas dejando que ellos se fueran de ese lugar, pero ellos están seguros de que le van a dar su merecido a Robert. Vemos que a uno de ellos le pasa una alma blanca y con esta pues le dan unas tocadas a Robert. Robert ahora pues está yaciendo en el piso, bastante adolorido y nadie, ninguno de los presos, pues le brinda ayuda porque querían de quitársela con él por todo lo que hizo. Vemos queridos amigos que ahora Robert se encuentra en grandes problemas y realmente pues nadie lo va a ayudar. Podemos ver queridos amigos que varios minutos luego de esto Bernard le hace una llamada a Romina, en cuya llamada le va a contar todo lo que ha acontecido por Robert. Vemos queridos amigos que cuando Romina se da cuenta de lo que le pasó a Robert y que él ahora se encuentra en el hospital, ella se preocupa bastante aunque no quiera admitirlo. Ella sentirá bastante dolor si algo malo le pasa a Robert por su culpa, porque realmente él cometió un error haciendo lo que hizo, pero él no es un delincuente ni es una mala persona. Vemos queridos amigos que Cassie estará bastante preocupada cuando vea la actitud de su madre que ella se ha quedado pálida. Luego de esto queridos amigos Daniela y Savannah iban junto en un automóvil de Daniela y es en ese momento donde Daniela recibe la llamada del abogado de Robert, el cual le dice pues que a Robert le han dado una tremenda paliza y que se encuentra en el hospital entre la vida y la muerte. Pero le dice que él va inmediatamente para la comisaría para averiguar todo lo que aconteció. Vemos queridos amigos que Alvin ha llegado donde su hermano Héctor y éste se preocupa porque sabe que Alvin no puede estar andando así porque la policía lo ha estado buscando durante mucho tiempo. Vemos amigos que Alvin le encuentra toda la verdad a su hermano, diciéndole que Daniela le ha robado dinero y todo esto para ayudar a Robert quien estaba en prisión. Ahora queridos amigos podemos ver que la situación se ha complicado cada vez más. Robert se encuentra en el hospital y vemos que los oficiales le van a colocar una esposa todo esto para prevenir de que él se pueda escapar. Pero vemos que Daniela llegó inmediatamente al hospital preocupada por su padre. Realmente Daniela a pesar de que es una mala persona en esta novela ha demostrado que quiere bastante a Robert. Vemos que está preocupada y triste pensando que podía perder a su padre preguntándole lo que aconteció. Mientras Alvin está conspirando en su contra. Héctor toma el teléfono para hacer una falsa llamada y decir que él es amigo de Robert. Y es ahí donde él se va a enterar que Robert está en el hospital y aquí él va a intentar deshacerse de Robert. Pero creen ustedes que él va a lograr esto déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Daniela se enoja bastante cuando se da cuenta que Cassie y Romina han ido al hospital. Pues ella entiende que todo lo que está pasando es por culpa de Romina. Pero realmente no es así. Cada quien que comete un error debe de pagar por lo que hace. Vemos queridos amigos que ahora estos hermanos van a planificar ciertas cosas en las cuales buscarán la manera de deshacerse de la familia de Robert. Luego de esto queridos amigos Daniela tendrá un enfrentamiento con Romina. Pues le dice a esta que ella no debería de estar allí. Y Romina le dice que si está allí todo es por su hija. Porque al final de todo Robert es su padre. Vemos que Daniela se enoja pero Romina le deja una gran amenaza. Luego de esto queridos amigos veremos donde Cassie comete un error. Pues a Rosanne le estaban celebrando una gran fiesta de cumpleaños. Y Cassie de ridícula sin nadie invitarla fue a aquel lugar. Podemos ver queridos amigos que ella no se llevó de los consejos de su madre. Y ahora se van a encontrar en grandes problemas porque Héctor no quiere dejar pasar esta oportunidad. Vemos que ella logró ver a Daniela saliendo de la casa de Héctor. Dándose cuenta de que son cómplices y de que están involucrados en muchas cosas. Romina quien está conversando con su hija la regaña y se enoja porque ella no debió ir a esa fiesta sin permiso. Ahora Romina está bastante preocupada por lo que puede acontecerle a Cassie y es como ella lo pensaba. Héctor ha echado algo en su jugo y todo esto para que ella pierda la conciencia, la memoria, se desmaye. Y en ese momento pues se la van a llevar a un lugar que ella no conoce. Ella se siente mareada mientras Héctor está sospechoso a lo lejos. Sonriendo sabiendo que su plan ha dado resultado. Vemos que Romina sigue comunicándose queridos amigos y nadie sabe dónde está Cassie. Queridos amigos, Cassie no toma el teléfono y Romina cada vez se preocupa más. Luego de esto ella se va a desmayar y es el momento que pues Héctor va a aprovechar para llevársela a un lugar el cual no sabemos. A ella la han buscado por doquier pero no han dado con su paradero y todos están preocupados. Principalmente Robert cuando se entera de que su hija está desaparecida y que nadie sabe dónde está. Ahora él está planificando algo grande. Está planificando escapar de aquel lugar. Vemos que Robert aprovecha una distracción y se marcha de ese lugar. Luego queridos amigos, Romina recibe una llamada aterradora donde ella se asusta bastante. En cuya llamada le dicen que su esposo ha escapado de la cárcel del hospital y le dicen que un cuerpo ha sido encontrado sin vida y la han llamado para que ella vaya a reconocer si se trata del cuerpo de Robert. Cuando Romina escucha esto se encuentra totalmente en pánico y se sentirá culpable por un momento creyendo que realmente se trata de Robert y que está allí por culpa de ella. Vemos que el oficial de policía le dice que ella debe de ir para reconocer el cuerpo. ¿Qué creen ustedes que pasará en el próximo episodio? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios.